Este año, a men de la muestra y la exposición de los vehículos clásicos y antiguos, le sumamos la posibilidad de que la familia participe mediante una feria de emprendedores, una zona de castillos inflables, aumentar el parque automotor en cuanto a las dimensiones. Este año vamos a tener la posibilidad de ver vehículos pesados. Y también algo particular que no se acostumbra hacer es sortear una moto entre el público, entre los participantes, ¿no? Este año vamos a innovar con el sorteo de una jondita 50 restaurada, que es un poco la vedette del evento, ¿no? ¿Ya tampoco esperó qué cantidad de vehículos van a estar participando? Y hasta el momento vamos en más de 60 vehículos, estamos esperando el pico máximo sobre la fecha, los últimos 2 o 3 días antes del 25 de agosto, y bueno, suponemos que vamos a pasar los 100 vehículos, ¿no? ¿Hay un itinerario ya pronto? Tenemos un cronograma, porque este año no le pusimos el paseo por la diversidad de la muestra, tenemos la parte del sorteo que te decía de la moto, tenemos también el concurso de vestimentas de época, que es algo que gusta mucho y la gente acompaña, tenemos actividades con el comité de inmigrantes que hay en Salto también que va a participar, una zona de plaza de comidas, lo hicimos bastante variado para que la familia nos acompañe al 25 de la tarde, ¿no? ¿Dónde será la actividad? En plaza de los 33 orientales, a partir de las 10 de la mañana ya va a estar montada la zona para que una vez pasado el mediodía la gente nos pueda acompañar. Este año con la implementación del levantamiento de las medidas sanitarias, vamos a recibir a argentinos, creo que es un poco el plus de poder ver vehículos en otro estado de restauración que vienen desde el otro lado. Desde acá de Salto, los que siempre están y los que no han aparecido, por ejemplo, vehículos como te comentaba la vez pasada, desde el 1919, uno de los más viejitos, vehículo que tiene más de 100 años, que llega al evento andando, funcionando, declarado Patrimonio Nacional, entonces bueno, desde ahí comenzamos, de ahí hacia adelante tenemos una gran variedad. Gracias. 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 Gracias.